Tuve la suerte de poder viajar un día antes, así que participé de la jornada. En el momento de la entrega del premio, recién creo que me di cuenta de la magnitud, porque era un aula magna llena de gente, y pude hablar con las otras chicas que también habían ganado el premio y la mención, y fue como, bueno, todavía en ese momento no caía, o sea, era como una cosa grande, qué sé yo. Más que nada en estos tiempos donde la universidad pública está tan desvalorizada por nuestros gobernantes actuales, ganar un premio, sobre todo en nuestra universidad que es nueva y que no se conoce tanto, la verdad para mí es todo un orgullo. Yo trabajé sobre trayectoria laboral de mujeres en la industria metalúrgica, y lo que entrevisté fue delegadas principalmente, porque venía trabajando en proyectos de investigación durante toda mi carrera, y trabajé justamente en la metalurgia, pero entrevistaba solo varones, no encontraba mujeres. Entonces dije, bueno, tengo que encontrar esa voz que no veo, que no estoy entrevistando, y esa fue mi idea para hacer el trabajo justamente, y ahí fue cuando empecé a buscar, que fue complejo encontrar, porque es una industria que está fuertemente masculinizada, y encontrar mujeres en la industria metalúrgica no fue tan sencillo, pero las encontré, encontré sus voces y traté de plasmar lo mejor posible su historia también. Es todo un reconocimiento al trabajo, o sea, yo trabajé mucho para recibirme, yo tuve que trabajar, estudiar, y fue mucho, mucho sacrificio, mucho trabajo, y que te den una mención es como, bueno, todo el esfuerzo que hice tiene su recompensa. Más allá que no esté solo basado en esta mención, pero es un reconocimiento público, es un reconocimiento a nuestra universidad, a nuestros docentes, a todo el equipo de trabajo que hay atrás de lo que yo recibí, porque mi mención no es una cosa individual, o sea, fue todo un trabajo colectivo, de todo el equipo docente que me apoyó, de la universidad, de mi familia que está atrás y que me tuvo que bancar haciendo el trabajo con mis malos humores, con mis nervios, con no llego y todas esas cosas, entonces no es un premio individual, sino es colectivo. Siempre estuve haciendo cosas, o sea, yendo a congresos, siempre haciendo muchas actividades, organizando actividades de la carrera, con mis compañeros que también están graduados, siempre organizamos, no sé, los conversatorios hacia el trabajo final para poder darle a los chicos que están llegando, que no tienen mucha idea de cómo encarar el trabajo final, bueno, darles una herramienta de diálogo, de conversación, o sea, siempre tratando de hacer cosas, y la idea sigue seguir estudiando. También estoy en el Profode, en el programa de formación docente para estudiantes, y estoy como ayudante, y nada, yo lo que les digo a los chicos es que se puede llegar, o sea, uno a veces lo ve tan lejos cuando por ahí estás en segundo, en tercero, estás avanzando en la carrera, no sabés, o sea, te ves y lo ves por ahí lejano, pero ver a una graduada del otro lado tal vez incentive a darse cuenta de que se puede llegar. Yo soy primera generación de estudiantes universitarios, entonces se puede.